¡Con la gentita! ¡Yee! ¡Con la vida! Austin Palau y Flavia Laos no pierden el tiempo y esta vez dejaron los románticos momentos por las travesuras. Austin Palau sorprendió al pasarle licor a Flavia con su boca. Estas imágenes fueron compartidas por Flavia y amigos de la pareja, pero las borraron inmediatamente. Desde muy temprano, Flavia se puso alegrona con su amiga y culminaron la noche con juegos de tragos. Nosotros caminando en medio de la nada. ¡Sin lugar a dudas, Austin y Flavia han demostrado complicidad y están disfrutando su etapa de conocerse muy bien! Bueno, estamos tratando de hacer una fogata. ¿Qué es eso? ¿Es en la fogata? Así no estaba. Así no estaba. Confía, confía. ¿Sí? ¡Lo logramos, gente! ¡Lo logramos! ¡Se prendió! La parejita ya tiene la aprobación de las familias y solo estarían divirtiéndose y pasándola de maravilla. ¡Con la gentita! ¡Tala vida, tala vida! ¡Tala vida, tala vida! ¡Lo de siempre! ¡Aquí divertimos, chicas! Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Sin lugar a dudas, tala vida, tala vida!